qué tal amigos cómo están hoy día vamos a revisar el último chasis que sacó se hiper tactical para el rifle fx drs así que quédense en este vídeo para ver sus detalles bueno amigos ya vieron el último review que hicimos acerca del fx drs con su linda culata clásica de madera pero siempre habemos un grupito que nos gusta más lo táctico y 6 ver táctica siempre está pensando en nosotros y por supuesto que sacó su chasis táctico para el fx drs que realmente está muy bonito tenemos dos colores que van a estar disponibles un color bronce y este que es como un gris medio medio verdoso que está realmente lindo vamos a ir viendo por parte los detallitos que tiene este chasis y sus cualidades ya vamos a ir analizando por parte vamos a partir de atrás hacia adelante revisando todas sus características lo primero que vemos es la parte trasera del chasis vemos un culatín de goma que es ajustable se puede mover hacia arriba hacia abajo simplemente con un perno allen se suelta lo movemos hasta cuando quede en la posición que nosotros queremos se aprieta y de ahí no se mueve más lo mismo para la mejillera tenemos dos pernos acá que también soltamos regulamos para que nos quede bien la altura la mejilla respecto a nuestra mira apretamos y la idea de eso es que no se toque más un poco más adelante podemos ver que tiene un nivel incluido que ya lo han agregado prácticamente todos los últimos chasis que ha sacado ciber tactical agregan ese nivel porque es algo muy importante para tiros a larga distancia competencia con este nivel nosotros nos olvidamos del canteo simplemente nos fijamos en la burbujita que esté bien centrado y hacemos el tiro además podemos ver que aquí tiene dos orificios del chasis de un sistema que se llama quick detach este sistema básicamente es para poner el macho que vendría haciendo el que se introduce acá que es para poner cualquier correa de una punta y lo pueden poner en este sector o haga de fábrica este chasis viene con este grip es un grip de la marca effects que es el mismo grip que viene en todos los rifles de effects así que eso está incluido en el kit un poco más adelante podemos ver un guardamonte que es bien amplio esto va a facilitar el uso por ejemplo de guantes cuando hace mucho frío nos permite meter aquí la mano con guantes sin que tengamos poco espacio al ser más amplio nos permite con mayor facilidad manipularlo con guantes también en la zona inferior como ver que tiene dos pernos con esto podemos sacar el guardamonte y puede trabajar mucho más fácil en todos los pernos del ajuste del gatillo hoy amigos ya llegamos en la zona central que empezamos a ver ya que tenemos el sistema en blog este sistema nos va a permitir poner diferentes tipos de accesorios incluso aquí ustedes pueden poner un sistema en blog que termine en un picatinny y ahí pueden poner lo que ustedes quieran y además pueden poner pesos que eso nos va a permitir que el rifle nos quede compensado porque ahora si yo esto lo suelto tienen más peso destruido hacia atrás entonces este sistema en blog nos va a permitir poner pesos para que nos quede balanceado nuestro rifle vamos directo al riel que vamos aquí que tiene un riel que parte de esta zona hasta acá que ese riel arca y termina con un riel picatinny así que se agradece que si hiper táctica siempre esté pensando en eso para las personas que ocupan el hipo de picatinny o arca pueden conectar cualquiera de esos tipos de hipo es en este chasis sin tener que comprar nada aparte aparte también tiene el sistema en blog en la parte inferior y trae una especie de grabado que es el mismo diseño y textura que el chasis que vimos en el king sobre el grip vemos que tenemos una pieza aquí esta pieza se llama tum rest que es una polla pulgar que es para las personas que ocupan esta técnica de tiro y la verdad que tiene un muy buen tacto un muy buen grip y además nos permite sacarlo de acá y ponerlo al lado izquierdo para los zurdos y también nos permite ajustar soltamos este perno nos permite ajustar el ángulo y también un poco en la inclinación de esta pieza y amigos terminando este review de este nuevo chasis la pregunta que cae de cajones cuánto pesa bueno este chasis está pensando un kilo tres cosas que se agradece que sea súper ligano ya que los otros chasis generalmente son un poco más pesados y para cacería de repente puede ser un poco pesado en este caso no es muy 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 liviano lo otro que es demasiado firme no hay ninguna pieza que que suene ni nada bueno eso que suena es el peso del martillo es flotante pero es muy rígido lo otro que me gusta mucho es que el espacio que hay entre el cañón y el chasis es harto más amplio que en otros chasis así que no tenemos el problema de que cuando nosotros apoyemos el rifle con bipode nos golpea el cañón con el chasis así que también se agradece eso y amigos ahora sí ya finalizando cerrando espero que este vídeo les haya gustado a mí me encantó este chasis bueno también me gustó mucho la culata clásica de nogal del drs pero al que le gusta algo más táctico encuentro que está perfecto así que espero que les haya servido este vídeo sigan compartiendo este tipo de vídeos para que llegamos a más gente como ven estamos sacando muchas sorpresas muchos productos que están llegando así que síganos y nos vemos en un próximo vídeo chau